hola qué tal estáis espero que bien espero que tengáis muchísimo ánimo de bordar de creatividad de costura por cierto me alegra un montón que cada vez que cuando abro youtube hay muchísima gente que no se cosía no sabía nada de coser están intentando no a coser y también hay gente que no hacía ganchillo pero ahora pues están buscando no esquemas y a lo mejor le gusta mucho hacer algo pequeñito hacer algo algún proyecto también hay gente que sólo cosía y no hacía puntos de cruz y pues me están escribiendo ahí me ha enganchado me gusta mucho voy a empezar me alegro un montón un montón cuando veo vuestras funditas sobre todo mira rosana mi primera bunda perdón fallos no sé qué pero qué maravilla qué maravilla qué ilusión que cada persona sea como sea con fallos no sé qué puede hacer su propia fundita y puede organizar sus proyectos no importa de punto de cruz de costura o simplemente para guardar cosmética no para guardar y luego yo que sé para guardarte los dedales para lo que sea es una ilusión es una ilusión yo veo veo todos mis proyectos aunque sea antiguo que tenga un año no sé qué yo tengo mucho cariño cualquier cualquier momento que cojo pues me gusta mucho y yo creo que cada una de vosotros por sentir mismo cariño de cualquier proyecto que que habéis hecho a ver este vídeo aparte de agradecimiento y felicidad que tengo gracias a vosotras porque a mí me gusta compartir me gusta mucho que nuestro mundo crece y yo quiero que este mundo sea maravilloso por supuesto que la vida es cruel por supuesto que hay mucha injusticia y hay mucha cosa mala y gente mala pero nosotras podemos crear nuestro mundo es verdad que cada una que tengamos nuestros problemas podemos ver algún canal donde comparte un proyecto o algo y decir pues ya está fuera problemas fueras enfermedades ahora durante esta media hora yo voy a coser esta esta funda o voy a ver cómo cómo bordan esto o voy a ver cómo se hace una trapa tijera o lo que sea este momento esta media horita ya te has olvidado de tu jefe que es malo o de tu marido que te ha hecho una bronca o alguien que tapita hoy en un cruce o entrando en una rotonda o lo que sea vale este es nuestro mundillo este es nuestro momento y bueno último vídeo yo he compartido algunas colaboraciones y me gustaría hacer un sorteo empezando de colaboración con my boven my boven es una página que se encuentra en rusia que vende kits de varios países hay kits de ucrania y kits de bielorrusia y kits producido en rusia y como ya os he dicho que yo veo mucha potencia en estos kits en diseñadores rusos diseñadores de países del oeste y creo que están muy poco conocido porque porque es verdad que no todas podemos permitir entre gastos de envío gasto de aduana pues nos sale de nirillo y claro que pues siempre la mano se tira por lo más fácil de comprar en china y sean se acabó pero es verdad que la calidad no es la misma aunque yo no tengo nada contra los chinos a mí me encantan los kits chinos me gusta mucho tengo un montón en fin yo no puedo comprarse los kits para todos pero puedo dar una felicidad a una persona y voy a hacer todo lo que si yo puedo 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 dar alegría a una persona pues lo voy a dar pero aparte de esto en nuestro grupo de facebook cada semana se comparte algún esquema esta semana tocó diseñadora que se llama anna petunova esta diseñadora tiene muchísimo talento y a mí particularmente me gusta su trabajo me gusta su estilo es verdad que no todos los trabajos son sencillo las cosas como son pero yo intento buscar buscar esquemas que son más o menos facilito no entre comillas esta semana tocó una cerdita una cerdita pintora muy mona muy dulce muy bonita y no es de todo complicada que solamente hay cruz completas claro que sabéis que hay bastante cambios de colores hay muchos colores que los rusos utilizan muchos colores la última trabajo que yo compartido que era una ratoncita nadie menos pero la ratoncita tenía 10 colores pero gracias a esto consigan muy buena definición es que esto es así por lo cual cada semana voy a intentar a compartir entre esquemas facilito a lo mejor otra semana pues tocaría algún esquema un poco más complicado pero bueno ahí podemos picar y decidir probar esquemas de otros países esquemas de otra gente y bueno esto es todo lo que yo quería compartir ahora necesito vuestra ayuda yo voy a sortear un kit para mí la verdad todos son muy muy bonitos yo lo he elegido para mí y la verdad que me gusta todos y yo pensé pues la voy a compartir el cojín que esto tiene que ser grandísimo algo bueno y tal pero lo que pensé a lo mejor alguna chica va a pensar a claro es en tela negra y a ti no te gusta negra y pues la quieres darnos por nosotras pensé pues no pensé pues vamos a hacer este que esto es de costura y a plástica onda a mejor a vosotras no le gusta lo que pensé o este elefante luego digo pues es muy pequeño o este bichito no sé en abajo de este vídeo quiero vuestra opinión y la opinión que coja más voto en el siguiente vídeo va a aparecer sorteo de un kit de estos por ejemplo cojín elefante el de vélula y y esto como le llaman imanes esto se llama imanes pero algo que escribiréis máquinas de coser yo yo entiendo así que necesito vuestra opinión sobre más o menos que os apetece para sortear todos son bonitos ahora sí os digo que estos kits están abiertos lo he abierto yo porque era colaboración yo mi trabajo es enseñaros por lo cual algunos de ellos se han abierto de mala manera esto sí pero no tocado ni manipulado ni nada bueno gracias a my bobin podemos probar alguna de vosotras podemos probar bordar algún kit ruso auténtico este sorteo no influye del dicho que cada mil que cumplimos vamos a sortear kits ruso que yo compré al inicio estos plegis están ahí intocable y cada vez que vamos a cumplir mil suscriptores sorteamos un kit para el cumplimiento de cada mil siguiente sorteo era juego de té era a una tetera con una tacita y tal que yo tengo mi orden también hice un vídeo dedicado a a vuestras opiniones por ejemplo me opinaba y se diciendo yo quiero este yo quiero esto entonces ha creado un orden primero griso bebé luego tetera luego me parece que paisaje y yo tengo este orden y voy a seguir orden para el sorteo de cumpliendo un mil y este sorteo esto va a hacer un sorteo extra porque está bien que que yo os enseño y tal pero ahora a mis suscriptores sólo deber no me gustaría compartir para que vosotras cuando es una nueva colaboración os da muchísima alegría porque vendrá también una oportunidad de ganar algún kit bueno esto es todo espero que os gusta esta idea de probar kits rusos que yo sé que os gustan los kits rusos y muchos de vosotros que habéis atrevido con unos kits no como estos más complicados porque yo cuando veo digo madre mía y son grandes grandes lo visto y unos leones ahí los tigres que estáis bordando y que son mucho más asustables que estos que esto es para vosotros no es nada ahora hablaría un poquito 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 con de mi proyecto terminado no es ni una novedad que gran parte de vosotras sabéis que dentro de poco saldría como proyecto terminado es mi y a mitad que sí que lo he terminado no no he podido lavar todavía por falta del tiempo simplemente lo plancha un poco así por encima para quitar las marcas y sabéis que fue organizado en esta carpeta que fue un éxito para mí me gustó bastante hay un tutorial de esta carpetita que se hace muy fácil porque es transparente y para el esquema para mí lo más práctico del mundo el respeto del kit me gustó al final con los hilos que la tengo ya guardado en un organizador de hilos de proyectos terminados esto fue que os digo que viene hilo de sobre de sobra que no faltó ni un hilo lo único el negro porque yo lo aproveché lo aproveché para otro proyecto que lo hice para la ratoncita y lo cogí de aquí el blanco y negro y lo gasté que el blanco y negro siempre lo saco primera a primera porque esto lo que lo que gasto casi siempre os digo que hay un truco para ir con más tranquilidad y sin tanto agobio con estos hilos es coger una sola hebra y bordar dobladita dobladita te hace como 40 centímetros porque apto muy bien el tamaño bueno y no bordar con hilo tan largo porque al bordar con hilo largo este hilo se abre se esponja entonces yo el siguiente parte borde de esta manera que cogía una hebra doblada por la mitad y bordaba y no hay ningún problema no hay ningún problema porque la persona que empieza a bordar con una hebra doblada a lo mejor no se enterarían que se abre el hilo fíjate fíjate por donde sí sí así que no es tan trágico no es tan trágico para nada esquema es una definición bastante bonita bien colores me gusta también mucho en fin todo en totalidad yo estoy muy contenta con este bordado mis planes para este bordado ahora lo digo para no cumplir porque casi siempre me sale así digo una cosa y luego ya a él ni ni mil trompezones para que yo no haga esto lo que has dicho vamos a ver si cumple en fin uno contra diez mi propuesta contra luego mil excusas que me va a salir mi idea es compartiros una técnica para enmarcar esta llamita no enmarcar yo quiero hacer una funda pero esta funda no lo voy a hacer en técnica patchwork es una técnica como enmarcar enmarcar es como si fuera hacer un passepartout redondo esta técnica es muy fácil pero muy buena porque podemos enmarcar cualquier forma si es una forma de corazón si es forma así circular que ahora está de moda esta forma he visto muchísimo muchísimo bordado bordados y no sólo chica de espalda paisajes animalitos metido en círculo mucho mucho de verdad que se ve que está de moda ahora o que no sé a lo mejor existe de toda la vida en fin pero ahora es que cuando más veo me gustaría hacer una funda pero simple es como si fuera un sobre un sobre amplio para que nos puede servir para guardar proyecto metido en bastidor para guardar bastidor porque había mucho comentario de las chicas que me habéis pedido hacer una funda para guardar labor en bastidor ya hemos hecho en el canal una redonda donde está aquí es esta no me va a entrar toda es esta redondita redondita muy práctica muy amplia de hecho se puede utilizar para viaje y todo pero vamos a desarrollar tema y hacer cosas nuevas 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 y si yo puedo prepararé un tutorial pequeñito simplemente para compartir la técnica enmarcar y hacemos un sobre simple y las chicas que estáis buscando todavía alguna funda para coser os puede servir nada yo creo que esto es todo lo último que me gustaría compartir también como guardo yo los papeles de los kits terminados que quiere decir papeles que cualquier kits de estos del chino no viene con con estas carpetas con estos sobres que yo lo guardo y luego los papeles yo lo tengo en este archivador normal de plástico este fue me parece que del teddy cumple que son de aros y aquí en folio de agua a 5 dobladito así por la mitad lo guardo todos los proyectos que ya lo he bordado casi todos están ya en el canal como proyectos terminados algunos de ellos hemos cosido este todavía está sin tocar porque era un proyecto grande este está sin tocar esta niña hemos cosido una funda con ella este caballito hemos hecho una funda para carpeta este también una funda para una agenda esto hemos hecho una servilleta un mantelito así para para una misita pequeñita esto también el sample rosa de inmas teacher hemos hecho una a ver una funda aquí la tengo esta es para para mi agenda este pajarrota que os he enseñado que fui comprado en al express la tengo también aquí en un librito y luego las palomas que hemos hecho con una chica rusa contra la guerra de ucrania este con jim que la tengo en pleno uso que me encanta por cierto una chica que me preguntó cómo se consigue esquema se consigue comprando kit lógico pero en mi caso no es porque en yo hice un vídeo en la colaboración y no he podado no he podido bordar con esquema del kit así que yo he bordado con tele empresa directamente con tele empresa directamente y nuestro grupo de facebook yo voy a hacer foto y comparto porque esquema os digo aunque compras ahí no te va a variar vale esto lo que viene esto lo que viene esto lo que viene y no vale y tampoco te va a valer el kit porque esquema viene en count 11 es grandísimo tienes que cambiar la tela esquema la tienes que utilizar de la tela lo único que vas a utilizar ahí hilo y son que son seis hilos pues no sé algunas cosas que no merece la pena por lo cual lo haré en foto y comparto ahí si te interesa si todavía estás buscando y te gustaría tener este cojo este pincha de alfiler o yo lo utilizo para bordar cuando bordo y necesito apoyar aguja porque me tengo que salir o algo es muy práctico y también lo utilizo como un alfiletero normal por cierto esto fue de una revista de una revista de una diseñadora de revista de labores de ana y lo que es numeración del cojín os he dicho que en mi grupo de facebook os comparto para vosotras porque os digo que no recomiendo comprar kit en este caso no bueno este también habéis visto mi proyecto ha terminado este es el último ratoncita está también en nuestro grupo y bueno aquí tengo guardado el proyecto del teddy guardado por si acaso aunque la gran mayoría de ellos no lo voy a volver a abordar pero bueno me gusta aquí tenerlo guardado todo en una carpeta así por fin esto es todo espero vuestros comentarios y opiniones que os gustaría para sorteo para el sorteo de probar kits rusos yo le voy a poner un sorteo my bobby y vosotras estos no y vosotras me diréis que os gustaría ver que os gustaría ver para este sorteo cualquier proyecto no importa si me votáis por una levélula una levélula si votáis por funda de una almohada del cojín perfecto que os apetece porque me gustaría sortear uno de ello pero tengo que saber vuestro vuestro gusto más o menos porque yo es que la veo todo bonito claro bueno espero vuestros comentarios muchísimas gracias por estar conmigo os deseo bueno fin de semana que disfrutéis y nos vemos en el siguiente vídeo chao